En el pleno, compuesto por magistrados y magistrados como tales, por su formación y por el imperativo de la ley, pudimos analizar de manera detenida, cruciosa, los requisitos que constitucional y legalmente, porque están en la constitución, política del Estado, y luego se replican y se explicitan en nuestra propia ley orgánica. Y, por supuesto, a la hora que se empezaron a hacer las propuestas para integrar una terna, que déjenme decirle, por lo que ya se ve, que la primera determinación que asumimos fue en el sentido de integrar esa terna para llenar la vacante del Consejo sólo con mujeres. Mujeres muy distinguidas, mujeres con una carrera muy brillante, dentro de áreas que tienen que ver, por supuesto, con el derecho. Y por eso, usted también verá en la terna a la maestra María de los Ángeles Camarena, que tiene una trayectoria, y que por cierto, también trabaja en el Poder Judicial hace muchos años, como jurista, como académica, como subvicerrectora de una universidad, etcétera, etcétera. Y lleguemos, para no hacer tanto roder, al tema de la licenciada Imelda Carvajal. Y en relación con ella, obvio, se hizo también el análisis, el examen, y encontramos que la cuestión, y esto es muy importante, es de orden estrictamente jurídico, como usted lo dice, y como yo me permito precisarlo. Hay que analizar los requisitos que marca la Constitución y que marca la ley. Y el término que usted ya utiliza, que es el que la ley y la Constitución señalan, es inequívoco. Es un término, una exigencia obvia y muy simple de entender, por su propio significado. Debe tratarse de una persona externa. Y por supuesto, tan externa es, desde hace mucho más de cinco años, que ella terminó con su trabajo interno como magistrada. Y por eso lo que dije, tan externa es, que solo por contrato es que puede prestar servicios al Poder Judicial. De manera que entonces no hay ninguna transgresión a normas constitucionales ni legales, ni tampoco la intención de una simulación. Al contrario, siendo ella una profesionista de brillante trayectoria, ella fue, ni más ni menos, la presidenta de la Comisión de Capacitación para el nuevo Sistema Acusatorio Adversarial. Y que incluye, incluyó, no solo funcionarios del Poder Judicial, sino de todos los operadores. La Procuraduría de Justicia, la Secretaría de Seguridad, la Defensoría Pública. Y ella presidió, durante varios años, la Comisión, precisamente, de Capacitación. Ella la fundó y se desempeñó muchos años como juez en el ámbito penal. Y después concluyó todo un periodo de siete años como magistrada de sala penal. Y entonces, esa es la inversa en nuestra óptica. Ella, en primer lugar, es externa, porque desde hace cinco años que salió, pero por su conocimiento, por su trayectoria, por su capacidad, y lo dejo al final, que es lo más importante, por su conocimiento del Poder Judicial. Porque ella conoce lo que es el Poder Judicial, conoce sus necesidades, conoce sus proyectos, conoce sus planes. Es la persona más idónea, o, para decirlo con la integración, es una persona que puede, si así lo decide el Congreso, por supuesto, hacer un brillante papel, un magnífico papel, justo por todas esas cualidades. Entonces, lejos de simular, al revés, repito, se buscó, como en el caso de las otras dos integrantes, mujeres brillantes, mujeres intachables, mujeres con una gran trayectoria, pero además, por eso también el caso de la maestra Camarena. Ella conoce lo que es el Poder Judicial. Ella viene, acaba de venir, estuvo aquí con José hace dos meses o menos, para integrar un jurado, ni más ni menos, de abierto, un concurso abierto para juez de oralidad penal. ¿Y por qué para juez? Porque ella conoce el sistema, ella se capacitó, fue de las primeras capacitadas en el sistema acusatorio adversarial, junto con la... y ahí fungía como presidenta de capacitación la maestra Imelda. Oiga, presidente, ¿no se perdería el espíritu de la ley? Porque señala expresamente externo. Sí, externo. El espíritu, bueno, si bien es cierto que está contratado por honorarios, el espíritu es como equilibrar un poco y por eso se pide externo dentro del consejo. ¿No se perdería este sentido de la ley o lo que se pretendió? No, como yo me permito explicarle, y es algo muy objetivo, por eso lo que yo le digo, nosotros estimamos que cumpliendo el requisito es mejor, como lo digo, que tenga una vinculación, vinculación, no pertenencia, porque ella no pertenece, que siga vamos al tanto, como en el caso de las dos profesiones, que sigan al tanto de lo que significa el quehacer, la proyección. Hoy tenemos tantas cosas que hacer. Tenemos otros sistemas judiciales y todos estos es responsabilidad del consejo. De manera que nosotros tenemos una visión, en este sentido, de que jurídicamente tenemos que ser impecablemente cuidadosos de que reúnan las exigencias, y lo reúnen. Y luego lo segundo, bueno, si reúnen la exigencia, y es el plus, para nosotros es un plus, conoce al Poder Judicial, tiene apego, además, esto que acaba de decir, tiene apego, tiene una mística que todavía no pierde, de lo que es el Poder Judicial, de su esencia, de sus problemas, pues nosotros por eso hicimos la propuesta, pensando en las mejores mujeres que pueden hacer el mejor papel en el consejo cumpliendo requisitos constitucionales y legales. Oiga, a ella se le rescindió el contrato un mes antes de que ya aprobara el pleno del tribunal. ¿Esta cancelación del contrato se da porque ya tenía conocimiento o ya el Poder Judicial la había visto como candidata a integrar la terna? Mire, qué bueno que mencione ese punto, porque esto pone de manifiesto la gran verticalidad y la gran honestidad de la profesionista. porque no necesitaba, no por lo que estamos explicando, no se requería, no, ya sigue siendo externa y sigue prestando. Es más, no es la única exmagistrada o exmagistrada que vienen a prestar servicios por contrato luego. Tenemos aquí docentes, tenemos asesores, tenemos que han venido, después de concluir su periodo de magistrados, a prestar servicios como buenos abogados y que conozcan, además, repito, los problemas del Poder Judicial. Así que no era necesario. Pero en un prurito, que por eso mucho reconocemos, la abogada, la maestra, ella, como usted lo está diciendo, sabiendo que se rumoraba, que ya en el aire se empezaban a mencionar, porque la intención, o se conoce, la intención a la que estoy refiriéndome, nosotros lo primero, ya se lo dije a usted, que quisimos fue reconocer a las mujeres y tener una terna de puras mujeres. Y entonces, pues ya con esto, pues yo creo, no faltó alguien que dijera a la maestra, por ahí se anda diciendo que usted, otra vez, bueno, punto, por su trayectoria, por su pertenencia, por su conocimiento, por, a lo mejor, por ahí yo, hablando de algún compañero, compañera magistrada, yo la voy a proponer, ¿eh? Y entonces ella, en un exceso, de, que bueno, de puridad jurídica, pues ella dijo, más vale que yo me separo. Bueno, así como estaba por contrato, pues se le dio por terminado su contrato, pero repito, no porque fuera necesario para satisfacer los requisitos constitucionales. Ella, como bien lo han dicho los medios, ella como externa prestaba servicios. Si lo hizo, fue precisamente para ir incluso más allá y decir, más vale que no tenga yo nada, ni siquiera un contrato con el Poder Judicial. Bueno, si usted tiene esta voluntad, ándale, se parece, porque pues es un contrato, ¿no? Entonces ella ya no quiere seguir como cualquier contrato. Se rescinde el contrato, se le da por concluido. Muy bien. Oiga, ¿se puede conocer a propuesta de quién llegó a la terna? La terna, bueno, usted estuvo hace un rato en el pleno, es la dinámica del pleno, es la dinámica del pleno. La dinámica es el presidente conduce, se escucha como usted lo vio ahorita, se escucha el parecer de allá, se escucha acá, alguien hace una propuesta, a lo mejor así, acá, acá. todos los 20 magistrados y magistrados estamos en igualdad y el 21 no es más que un magistrado. Pero es el que propone. No siempre. No. Es así que usted lo vio ahorita, las propuestas de resoluciones, pues no eran mías, las propuestas de resoluciones eran de magistrados. Pero en este caso de la terna, ¿llegó a propuesta del presidente? El presidente hizo consideraciones, pero no totales ni integrales. El presidente hizo consideraciones, por ejemplo, respecto de la pertinencia en un pleno de tener una terna de mujeres. Ok. Y eso cayó muy bien. Y ya, entonces, de ahí, pues ellos, como le digo, ya fueron viendo, ya fueron, hombre, pues fulana sería muy bueno, perengana, porque déjeme decirle, en la dinámica, pues no solo ellas, se mencionaron otras abogadas. Y se fue haciendo la selección, obvia, en la, no, no llegamos, porque sería equivoco decirlo, no llegamos a tener una discusión, en el sentido de, no, yo quiero que, no, sino que naturalmente, y por eso le digo que para nosotros es a la inversa, naturalmente se hizo la selección, a la hora que llegamos con la maestra Camarena, hombre, ella es magnífico, porque conoce muy bien, y su trayectoria académica, y es vicerectora, órale, llegamos a la maestra Imel, la no, pues ella conoce y ahí nos detuvimos, a ver, pero vamos viendo a cada una, reúne requisitos, y pues ella es externa, ella no tiene ninguna, ella dejó de ser, incluso le hicimos hasta su despedida como maestra. Oye, presidente, nada más si me puede recordar actualmente el pleno, cómo se integra, y cuántas mujeres y cuántos hombres, porque ahorita no creo. Mire, ahorita tenemos seis mujeres, en este momento, cinco en civil, cinco magistradas, en civil, hay mitad de mitad, cinco magistradas civiles y cinco magistrados civiles, y en cambio en el penal, tenemos nomás una compañera que hoy no asistió, porque no es que se le quiten, que es la maestra Gloria Jasso, ahí tenemos una magistrada de la octava sala, y los demás, el resto nueve, son varones. Sin embargo, un dato importante sobre este particular, estamos con algunos magistrados supernumerarios, por eso, hasta hace muy poco, teníamos más mujeres, teníamos en civil, y hace poquito, teníamos, era mayoría de mujeres, teníamos seis mujeres, y cuatro hombres, terminó la maestra Abelia, terminó, por ejemplo, la maestra Raquel, terminaron varias mujeres, y hay algunas, un par, una sala, por eso ahorita, como usted también, ustedes también lo dijeron en su nota, tenemos ya una terna, supernumerario, de concurso, para colmar, la vacante, de Sebastián Barrera, ese penal, es del concurso, de carrera judicial, es el de los tres hombres, ¿no? de los tres jueces, tres jueces, están concursando, es decir, no concursando, ya son los propuestos, son los que integran la terna, pero concursaron, junto con otros compañeros jueces, porque era para todos los jueces.